... ¿Quién os faltaba? ¿Cuántas os faltaba? ¡Va López! ¡Va López! ¡Va López! ¡Va López! ¡Va López! ¡Va! ¡Está bien, va! ¡Lo metemos! ¡Vamos! 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 ¡Esto es la guerra! ¡Bravo! ¡Esto es el balón para jugar! ¡A ver, explícamelo! ¡Concón fuera! ¡La banda línea de cuatro! ¡Te tienes que incrustar! ¡Vamos! 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 ¡No, cuidado! ¡Baniol! ¡Bien puesta! ¡Bien puesta! ¡Baniol! ¡Vidado! ¡Valle! ¡Eri! 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 Mantener el balance con los tres, recordar que no se vayan locos. Son los tres. Tú, Didac y Kevin se tienen que quedar para tener los cuatro de la línea defensive. ¿Vale? Y siempre por delante. Algunos más. No vayáis locos. ¡Ah! ¿Estás bien, Anos? Está bien. ¡Ábrame! ¡Vamos, Kevin! ¡Vuelve otra vez! ¡Cambia! ¡Vamos, Paul! ¡Bien, López! ¡Bien! ¡Vale, venga, va! ¡Nos recuperamos, va! Seguimos centrados, metemos intensidad ahí en la frontal. Balones divididos, balones de caída, tenemos que ganarlos. ¡Volve! En bloque alto tú no saltes. Antes, escúchame, si lo miran a saltar, cambiamos de fase. ¡Vamos a dejar el bloque bajo! Si no llegamos, por aquí atrás, comunica, por aquí atrás. Cambiar marcas. ¡Vamos, señores, vamos! ¡Vamos, japonés, va! ¡Bien, Japonés! ¡Bien, Japonés! Aplausos Aplausos Aplausos